Este es el Museo del Santuario de las Lajas. Es un túnel, aquí tenemos una réplica hermosa, hermosa, hermosa. Es un túnel, es un túnel, es un túnel donde da la historia al museo de la señora, de Nuestra Señora de las Lajas, hermosa, hermosa, es algo misterioso, son túneles, son túneles. En su afán de aferrarse al mismo, los ingenieros construyen algos que descarguen sus versos sobre la roca de la montaña.